La infografia la tienen que poner en el desarrollo Bueno, ¿tienen algo más que preguntar? Che, ustedes no se caen la risa, loco Hola, Mirta ¿Alguna pregunta más, chicos? A lo mejor no tienen dudas, pero tienen que hacerlo igual Si no, uno está como un boludo A las 7 me viene el cliente, yo corto un ratito y enganchamos después ¿Cómo andás? Muy bien Nos falta Wanda, pobre, nos quedó afuera Voy a avisar a mi marido para que lo muestre Vamos a responder la respuesta Sí, acuérdense que el trabajo no tiene que presentar Y en el desarrollo pueden poner infografías Lo que habíamos hablado con Mariela es que no poner mucha infografía ¿La azafata? ¿Alguna pregunta? ¿Quién va a ser azafata? Igual no va a ser azafata Así que ya sabes, Mirta, si tenés algún viaje planeado 26, ventajas competitivas dinámicas a través de una cultura compartida para administrar negocios Sí, bueno, ¿el autor del libro? Sí Es Hermida y Castica Entrega, ¿no? Después te mando un mensaje a vos, Valera, para que me guíes Dale, dale Bueno, a ver, el dúo, el dúo buscaría A ver qué dudas tiene con el trabajo Mirá, si yo planteo la pregunta es porque algo hay Todos los profes les mandan un abrazo enorme Vale, gracias A todo el curso les mandan, dicen que son divinos ¿Pueden avisar al grupo de Juan Liberto que los voy a llamar ahora en dos minutos? ¿Así se preparan? Dale Dale, un abrazo Chau, chau Chau Qué cómico los muscarielos, por Dios Ay, sí No, esto, che Pero qué bueno esto Pero quedó todo grabado, eh Quedó todo grabado Estoy grabando todo Sí, es muy bueno Qué bueno que la posibilidad de verlos así hasta con ellos Sí, sí Son unos cómicos con ellos, ¿eh? Ahora, decime si el grupo no es especial Porque, ¿con qué grupo haces esto que estamos haciendo nosotros? No, no, por eso, no No, no El grupo es especial, por supuesto, sí Otros te mandan a la mismísima mierda y chau Yo no sé si, yo no sé si sigo, ¿no? Pero si con cuarto B, no sé si se va Cuarto B es un desastre Y me dicen Qué cara de miedo tienen estos pibes Ah, ah Ay Bueno, eh Ah, eh Pero esto le dijo Ramiro que tenía partido de baje No Ah Hace un rato estábamos hablando de Mirce No lo veo Che, no lo veo, Mari Ay, no, vos no lo ves porque estás en otra video, Mirce Estás en otra dimensión de pase el tiempo Dice que estás en otra dimensión No seas malo, Lauti Que no te piden el permiso de nada Callate, Lautaro, que no estás invitado Chiquis, pueden poner en el grupo de WhatsApp Que es el viernes hasta las 22 horas Ha, ha, ha No, 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 no. ¿Le pueden explicar a él que no sabe jugar? No, 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 no. ¿What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel That your love for me is real But what would you say? ¡Epa! 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 Yo soy bastante amigo, yo sé que hay ya que dinero realmente iría Pero a vos que estoy fácil Todo se reía que el único que te burlaba era Masali Masali se duraba cuando era más pequeño también lo esperaba Pero el director era lo que no sabía que Cali Pero el escenario, si estaba en el sexo, estaba Ignacio Estaba escuchando que Ignacio va a estar y no va a quedar en el sexo Porque estaba grande con el Ignacio Con ese mister, con esa potencia Lo que puedes destruir con una piña no es ninguna ciencia Pila arriba, se apre el camino y saca Se tira la venta y fondala con pieza de aquí y la rima no me vaca Porque esa niña más te corta como te fuera un niño de la vaca Igual de una piña si me vaca Pila arriba, se te baja pero ponerme en la cabeza ya lo podes tirar No te desanimes, lo que importa no se va mañana por tarde Disculpe, en economía y en la ciencia En la economía es una ciencia Sabes que la rima Inspacta es una ciencia exacta No vamos a cazar a violencia ¡Me le sacas miedo ahí y yo no! No, no voy a mutear hoy en la feria Porque si no... me mando con la directora Ya tengo 18 golegaciones, ¿Qué hago ahora? oye ¿ok? ahora vos, ustedes tenés que portar bien nos vamos a hacer un golpe por las propias que inmutear hay que aplausos al cien por cien porque si los pisa el pie va a ser cero nosotros somos los pibes de sexto a veces llegamos a ese quinto y acá no nos estuvieron en el quinto pero los que más quilombo son los de la sede no se lo vamos a ser tercero o bien está en la mezcla en la vida Lo hacemos bien así y vamos a cerrar con una mejor despedida Hasta dudaron, porquería empezaron Yo me acuerdo cuando miraba a los desechos y estaba de banquillo como un cuarto Que voy a rapear, estoy muy divertido, lo podemos hacer bien Esta es la fenomenal, pero acá la tenemos que cerrar Bueno, para cerrar, me gustaría que desde lo personal les den un consejo a ellos Desde lo que sería este espacio que es proyecto organizacional Con la experiencia que tienen, a ver qué consejo les dan Sugerencias, bien como dijo allá Básicamente uno frente al proyecto yo creo que tiene que reciclar cosas Como bien dijo él, tenía un cero kilómetros Y lo vendió para arrancar con algo siempre Y cuando uno arranca es duro Y no se tiene capitalista como habíamos dicho Lo que viene atrás, hacia esa idea de uno Esfuerzo primero y luego, bueno, quiero dar dos pasos Sí, básicamente ponerle pasión a lo que hacen Que les guste, lo que hagan, ponerle todo Y sí, resignar, van a tener que resignar un montón de cosas Cualquier emprendimiento, sea una empresa, una carrera universitaria Hay que poner todo el esfuerzo y resignar un montón de cosas Para lograr el objetivo Recursos humanos, o sea, estar al lado del empleado La necesidad de tratar de siempre, como se llama, poder colaborar Tanto y en cuanto uno pueda El empleado Nada, sueño chicos Cada uno Una vez me dijo un profesor en una facultad El título Un título es una llave No abre la puerta La puerta la abre cada uno Un título Encontrar lo que cada uno quiera hacer Uno será bueno como empleado, como abogado Como profesional, como industrial Como diseñador Tienen que encontrar cada uno lo que les gusta Aprovechen estos seis meses Que después se la acaban Y después dicen Después dicen Las miradas recaen acá Así que vamos a hacer así Bueno, nada Me parece que de parte de todo el grupo Les agradecemos que hayan venido Muchos los conocemos Y sabemos cómo se mueven Y que son Lo buenas versiones son La verdad que nos sirvió bastante esta charla Hablamos un montón de cosas Hablamos en clases Y que llevarlas a la vida real A veces es complicado Y escuchando algunos ejemplos Que ustedes vieron Bueno Capaz que se nos abren mal las ideas Y para salir de la escuela Pueden surgir un momento Valoramos totalmente La reflexión que tuvieran Porque sabemos también Que no es fácil Estar de adelante Que no están acostumbrados Bueno, nada Muchas gracias A ustedes, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Por dar mensaje Sobre su iniciativa Que pueda tener Muy bien Gracias Muchas gracias More than words Is all I ever needed You to show Then you wouldn't have to say That you love me That you'll have to tell you